la ansiedad, el aumento del estrés y también situaciones de violencia se han incrementado a raíz del COVID. ¿Influyó más en los niños, en los adolescentes o en los adultos? ¿Cuál fue el grupo de edad más afectado? Yo diría que todo el grupo familiar ha sido afectado, incluso los niños se sabe que a partir de los 14 años o antes comienzan a presentar indicadores de trastornos mentales. También es cierto que la llegada del COVID produjo mucha incertidumbre y desempleo. ¿También la situación económica durante dos años de pandemia influyó en esto de la ansiedad y depresión? Por supuesto, toda crisis va a implicar una adaptación del ser humano a la nueva situación. Entonces estos cambios, pues muchas veces no estamos, digamos, preparados para afrontarlos y genera en nosotros resistencias, temores, incertidumbres, una cantidad de malestar que se traduce en enfermedad muchas veces. Hablamos ya de la ansiedad y depresión, pero quisiera que usted enumerara los principales trastornos mentales que sufrían pacientes durante la pandemia. La ansiedad, la depresión, también los trastornos por estrés y el aumento de la violencia incrementó también el estrés postraumático. Nadie estaba preparado para la llegada de una pandemia. ¿Cree usted que esto que ocurrió durante dos años cambió la percepción de futuro de muchos jóvenes? Por supuesto, de los jóvenes creo que tenemos que darnos cuenta que muchos no conocen la época en la que nosotros de otras generaciones pues tuvimos otro tipo de experiencias. Estas generaciones que están viniendo y que están en pandemia pues tienen limitado la experiencia de cómo es convivir con sus pares, cómo es estar en un colegio, toda la parte educativa fue cambiada. Sí, hay muchísimos cambios y muchísimas situaciones en las que no estábamos acostumbrados, no teníamos cómo manejar. Generalmente cuando alguien tiene un problema de salud mental, ¿lo reconoce o es un tercero quien se da cuenta y busca ayuda para esta persona? Generalmente es el grupo familiar o los más cercanos a la persona los que pueden identificar que hay alguna enfermedad o trastorno y entonces le sugieren ir a consulta médica. ¿Cuáles son esas señales que pueden indicarnos que debemos asistir a terapia o que algún familiar debe asistir a terapia? Bueno, fíjate, en esa pregunta yo siento que debemos hablar un poco del concepto de lo que es salud mental, ¿verdad? Si salud mental estamos entendiendo que es el estado de bienestar de un ser y que además ese ser está consciente de sus capacidades y puede estar productivo en una sociedad, puede tener aportes a la comunidad, pues partiendo de allí puedes identificar el nivel de bienestar, la felicidad, la tranquilidad que una persona manifiesta, entonces dentro del grupo familiar podemos identificar quiénes de nuestros seres que están cerca de nosotros no están cumpliendo con eso. Entonces al medir el grado de satisfacción personal cada uno de nosotros se investiga, se hace como una introspección y puedes revisar tus niveles de felicidad, tranquilidad, o sea ya es más integral, ya es entender en qué punto yo me siento bien o en qué punto no me siento bien. Entonces al identificar en nuestros seres queridos que alguien le está pasando mal o está manifestando situaciones difíciles, más allá de sus capacidades de afrontamiento, entonces cuando se le recomienda buscar ayuda especializada. Algo que nos demostró la pandemia es que la salud mental es tan importante como la salud física y durante estos dos años pues se ayudaron muchas campañas para que la gente fuese consciente de esto. ¿Cree usted que en nuestro país se ha normalizado el hecho de pedir ayuda o todavía es un tabú acudir a terapia? Sigue siendo un estigma en países subdesarrollados en general el asistir a una consulta porque muchas veces piensan que es un signo de debilidad. Sin embargo hay mucha valentía y mucha fortaleza en tomar esa decisión de decirme siento mal y buscar ayuda. Podemos ver el incremento en los índices de suicidio, en los niveles de violencia, todo esto tiene que ver con el malestar que una persona puede estar sintiendo en algún momento de su vida. Entonces sí creo que debemos promover estas campañas de búsqueda de bienestar, de búsqueda de salud mental, de búsqueda de equilibrio y debemos alentar la inversión en salud mental. ¿Qué tan importante es aprender a manejar nuestras emociones? ¿Nunca es demasiado tarde para hacerlo? En cualquier edad, cuando tú sientas que no sabes manejar las emociones que estás sintiendo, pues es hora de encargarse, de hacerse responsable y buscar herramientas que te permitan hacer esa gestión emocional. Porque emociones y situaciones desagradables las pasamos todos los días, todos los seres humanos en todas partes. Entonces realmente es muy, digamos, importante que tú te hagas cargo de esta situación emocional, de esto que estás sintiendo y aprendas a gestionarla, aprendas a enfocar la situación que te está pasando y que te está trayendo malestar en buscar ayuda y preguntarte cómo puedo hacerlo de una manera diferente. Claro, porque lo que ocurre puede no depender de nosotros, pero ¿cómo reaccionamos ante ellos? Sí. Exactamente. Podemos estar en medio de una tormenta y tratar de mantener la calma. Podemos estar en medio de una crisis, en medio de una pandemia, en medio de una situación familiar desagradable. Cada ser humano va a tener unos recursos para afrontar eso. No todos tenemos la misma capacidad. Entonces es muy humano como reconocer en este momento esto me está desbordando, necesito el apoyo. ¿Cómo saber cuáles son esos recursos que usted menciona? ¿Cómo aprender a detectar nuestras fortalezas? Eso forma parte del autoconocimiento. Por eso la terapia es, en ese sentido, un gran aporte, un gran invento, llamamos la psicoterapia, porque te permite hacer ese recorrido en la investigación de quién eres, de cuáles son los factores que te afectan, cuáles son los factores que debes desarrollar y puedes avanzar en el autoconocimiento, que es, en definitiva, lo que te va a permitir una mayor tranquilidad y un mayor sentido de la vida. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una nueva pausa. Hoy estamos conversando con la psicóloga Noraima Reina sobre salud mental en tiempos de COVID. Ya volvemos.